Donetsk bajo el fuego ucraniano. Varios proyectiles explotaron ayer en la zona de una estación de tren en Donetsk. Uno de ellos dio de lleno en un autobús y otro en el edificio de la estación, sin servicio desde hace días. La contraofensiva de las fuerzas ucranianas se ve contrapesada por los refuerzos que reciben los separatistas prorrusos para abrir un nuevo frente. Ucrania acusa a Rusia de enviar columnas armadas como las que incluye estos tanques grabados en Lugansk. Para el analista del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, Joseph Densey, los tanques de las imágenes no hay duda de que pertenecen al ejército ruso. Lo crucial sobre este tipo concreto de tanque es que solo está en servicio en el ejército ruso. Nunca se exportaron y no pudieron haber sido heredados por una república soviética como Ucrania. Para Rusia resulta cada vez más difícil hacer una negación creíble de su intervención militar. Kiev y la Unión Europea sostienen que la resistencia solo se explica por el apoyo ruso.